Este video está siendo auspiciado por Kodashop. ¿Querés recargar diamantes para Mobile Legends de manera rápida, sencilla y segura? Elegí la plataforma de Kodashop. Es la manera más rápida de cargar diamantes tanto a tu cuenta o como a la cuenta de un amigo. Solamente tenés que seguir estos sencillos pasos y automáticamente se cargarán los diamantes a la cuenta que hayas elegido. Te dejo en la descripción de este video los links para que entres y sos de Argentina o de México para que ya puedas comenzar a recargar diamantes en Mobile Legends. Hola muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends. En esta ocasión les traigo la última tier list oficial actualizada correspondiente al mes de diciembre. Sí, sé que esta tier list ya salió hace unos dos días, pero igual la traigo para aquella gente que por ahí todavía no la vio o a la gente que ya la vio pero le interesa saber mi opinión sobre esta tier list. Así que antes de empezar solamente te voy a pedir que si aún no estás suscrito te suscribas y actives la campanita para así recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Sé que estas últimas semanas no estuve tan activo en el canal de YouTube, pero este mes, en el mes de diciembre voy a estar mucho más activo. Así que aquellos que extrañan mis videos, les cuento que voy a estar más activo este mes. Ya saben que no pude estar tan activo porque estoy todos los días en Nimo haciendo directos. Así que si todavía no te fuiste a Nimo a verme te invito a que vayas a Nimo, estoy ahí todos los días jugando con Sub. También regalo skins todas las semanas. Ahora sí gente, vamos entonces con la tier list. Y arrancamos como siempre desde la parte más baja de la tabla. En tiraoles tenemos a Moskov y a Leslie. Bueno Moskov un ADC de los más olvidados últimamente. No sé si él necesitaría un revamp. Lo que yo le haría sería buffear alguna de sus habilidades, un buen buffo o a su daño. Y para mí con eso ya Moskov podría subir. Porque para mí sigue siendo un buen ADC en late. Pero su punto débil, al igual que Leslie, es el early. Leslie también unos meses atrás estuvo bastante alto. Pero a mí realmente nunca me convenció que esté tan arriba en las tier list. Y hoy finalmente la tenemos otra vez acá en la parte más baja. A Leslie no sé si le hace falta un buffo o un revamp. Para mí un buffo, al igual que Moskov. Luego en combatientes tenemos a Zun, Martis, Mincitar y Dairod. Bueno acá tampoco hubo tanta modificación este último mes. Son combatientes de que hace ya bastante tiempo están acá en la parte baja. El que sorprenda mucho es Dairod. Sé que hay muchos main Dairod. Pero lamentablemente está muy bajo. El que a mí me sigue sorprendiendo es Martis. Para mí Martis es un buen combatiente. No me voy a cansar de decirlo. Tiene mucho CC y no entiendo por qué está tan bajo en las tier list. Por qué la gente no lo usa. Después en magos tenemos a Vexana. Que también viene en esta situación hace ya mucho tiempo. Así que esperemos que Montún haga algo con Vexana. Porque fue una maga que nunca estuvo en el meta. A pesar de que vi algunas que la usan bien. Nunca se consolidó ni siquiera una temporada en el meta. A pesar de que también Vexana ya había tenido su revamp. Después tenemos en tanques a Belerick. Que tuvo su revamp. Tuvo su momento de fama hace algunos meses. Que estuvo en el meta. Pero nuevamente volvió a decaer. Así que veremos qué hacen con Belerick. Para mí necesitan buffearlo de nuevo. Y por último entre los soportes tenemos a Faramis. Que también viene en picada desde ya hace mucho tiempo. Un soporte que desde que salió. Al menos en el solo Q. Nunca terminó de consolidarse. Así que veremos qué hace Montún también con respecto a Faramis. Subimos un escalón más en la tabla. En el rango B. En tiradores tenemos a Klim. Iritel, Kimmy y Granger. Y acá hay una gran sorpresa. Porque encontramos tiradores que han sido buffeados. Incluso han tenido un revamp como Klim. Pero están muy bajo igual en esta tier list. Y creo que todo esto se debe a que en el meta actual. Otra vez nuevamente no hay lugar para los ADCs. Ya saben que ahora no se está usando ADCs. Y los pocos ADCs que se usan. Se lo usan de jungla. Así que por esto es que la mayoría de los ADCs están muy bajo en la tier list. Luego en combatientes tenemos a Balmon, Bain, Lapu-Lapu, Argos y Terisla. Y acá hay otra gran sorpresa. Porque Lapu-Lapu a pesar del revamp continúa bajo en la tier list. Al parecer a la gente no le terminó de convencer este último revamp de Lapu-Lapu. O al menos es eso lo que refleja esta tier list. Yo personalmente los Lapu-Lapu que vi, vi algunos que destrozaban. Pero a la vez vi otros que no hacían nada. Que bronceaban en la partida. Así que yo no puedo decir si quedó muy OP o no Lapu-Lapu. Pero según esta tier list, Lapu está muy bajo. También tenemos a Argos. Pero les recuerdo para aquellos que no sepan que a Argos se le viene un revamp. Que yo pienso que lo va a dejar mucho más alto en la tier list. Y después tenemos a Terisla que viene muy bajo hace ya mucho tiempo. También su combatiente muy olvidado. Así que creo que Terisla, no sé si necesita un revamp. Pero sí un buffo que lo deje como cuando recién había salido. Que Terisla era un combatiente muy OP. Después en asesinos tenemos a Hayabusa. Y acá no estoy para nada de acuerdo que Hayabusa esté tan bajo. Para mí sigue siendo un buen asesino que puede rendir muy bien en casi cualquier partida. Así que me sorprende que esté tan bajo. Para mí podría estar mucho más arriba. Luego en Magos tenemos a Nana, Odette y Luo Yi. Y acá nuevamente no estoy de acuerdo en que la pongan tan bajo a Luo Yi. Sobre todo después del último buffo que recibió. Porque la dejó bastante fuerte. Ahora mismo al menos acá en el servidor argentino se la usa muchísimo. Se la piquea en la mayoría de las partidas. Y la verdad que tiene demasiado daño y CC. Así que no entiendo por qué la pusieron nuevamente tan bajo a Luo Yi. Después del último buffo que recibió. Después en tanques tenemos a Kai y a Johnson. Que Johnson sigue bastante bajo. Inclusive después también del último buffo que recibió. Pero yo mismo decía que sí. Si bien mejoraron a Johnson con el último buffo. Creo que no fue suficiente para que suba en la tier list. Y por último entre los soportes tenemos a Rafaela y Estes. Que bueno como ya saben en este meta los soportes tampoco tienen mucho lugar. Subimos un poco más y llegamos a la mitad de la tabla. Que sería el punto intermedio. Y en tiradores tenemos a Carrie y Cloud. Que acá estoy bastante de acuerdo. Son dos tiradores que en buenas manos todavía pueden rendir muy pero muy bien. Sobre todo si se lo llevan como jungla. Después en combatientes tenemos a Silon, Alpha, Leomor, Winevere y Exbor. Acá si no me equivoco Silon ha bajado una posición. En las anteriores tier list creo que estaba más alto. Otro que también se me hace que bajó es Exbor. Y bueno Winevere creo que también. Aunque realmente mi opinión sobre los Mike Winevere. Al menos los que veo acá. 9 de cada 10 no la saben usar. No sé qué pasa con los Mike Winevere. Y bueno Leomor que para mí sigue siendo un buen combatiente. Pero también en buenas manos rinde demasiado bien. Después en asesinos tenemos a Seiber, Karina y Hanzo. Bueno vemos que bajó bastante también Hanzo. Creo que al igual que en los anteriores en buenas manos Hanzo puede carrear cualquier partida. Y lo mismo con Seiber. Después Karina. Bueno Karina creo que sirve más depende de la ocasión. Ahora pasamos a los magos. Y tenemos a Gord, Aurora, Harley, Valir y Lilia. Acá vemos que también el que bajó bastante es Valir. Al parecer la gente ahora ya no lo usa tanto como antes. No sé a qué se debe esto. Porque hasta donde tenía entendido no lo habían nerfeado. Si es que no me equivoco. Pero vemos que ahora la gente ya no usa tanto a Valir como antes. Después en tanques tenemos a Tigreal, Minotauro y Grog. Acá vemos que todavía sigue muy bajo Grog. Inclusive después del último buffo que recibió. Creo que era la primera o segunda habilidad. Pero no sirvió mucho. Todavía Grog está a mitad de la tabla. Y por último entre los soportes tenemos a Kaya. Que al igual que los otros soportes ya saben que este meta actual no tiene tanto lugar para los soportes. Subimos ahora otro escalón. Y a partir de acá si ya entrarían los héroes que están dentro del meta. Pero sin ser todavía lo más OP del OP. Tenemos en tiradores a Milla, Bruno, Laila y Hanabi. Y acá me sorprendió muchísimo que esté Hanabi. Realmente pensé que Hanabi iba a estar mucho más abajo. No sé por qué está en esta posición. Si hay alguien que me pueda decir por qué. Porque Hanabi ya saben es como una especie de Laila. No tiene escape. Depende sí o sí de ir con parpadeo. Así que no sé. No estoy de acuerdo en que Hanabi esté en esta posición. Después en combatientes tenemos a Alucard, Freyja, Aldous, Tamus, Badang y Silvana. Acá sí estoy bastante de acuerdo. Aunque Alucard creo que lo mandaría una posición más abajo. Después en asesinos tenemos a Fanny, Natalia, Gusion y Seilena. Acá se me hace raro verlo en esta parte de la tabla a Gusion. Dado que casi siempre se lo veía en el rango S o S más. Pero bueno al parecer los Mines Gusion ya no lo están usando tanto como antes. Seilena inclusive creo que podría estar una posición más arriba. Después en los magos tenemos a Ciclope, Bale, Lunox, Harith, Kadita y Cecilion. Acá discrepo de varios héroes que estén en esta posición. Creo que esta tier list de las últimas que salieron es la que en más héroes no estoy de acuerdo. Por ejemplo creo que Lunox podría estar fácilmente en el rango S o S más. Inclusive ahora es muy baneada. Lo mismo con Cecilion. Podría estar fácilmente también en el rango S o S más inclusive. Y también Harith, Harith. Muchos lo están subestimando pero Harith está potente. En Harith está bastante OP. Para mí podría estar en el rango S. Bueno pasamos ahora a los tanques. Si tenemos a Franco, Gatot, Kacha y Baxia. Acá vemos, me sorprende que Franco esté tan arriba. Supongo que es porque se lo usa, bueno ya saben, medio como support. No tanto como tanque. Pero en cuanto a Gatot, Kacha y Baxia estoy bastante de acuerdo. Sobre todo con Baxia que es un muy buen tanque. Cuando del otro lado hay héroes que tienen robo de vida. Y por último entre los soportes tenemos a Digi y a Carmila. Pasamos ahora sí al rango S. Y en tiradores tenemos a Jin Sung Shin, Wanwan y Popol y Koopa. Y acá otra vez no estoy del todo de acuerdo que esté Wanwan tan alto. No entiendo por qué está tan alto Wanwan. Porque tiene un early muy pero muy débil. Y lo mismo de Popol y Koopa. No sé, creo que Popol y Koopa y Wanwan deberían estar a mitad de tabla. Pero bueno, es la tier list oficial. Después en combatientes tenemos a Chou, Rubi, Jauhet y Masha. Acá también discrepo. Sobre todo en Masha para mí debería estar un escalón o dos. Inclusive más bajo Masha. Y después bueno, Chou, Rubi y Jauhet. Bueno, creo que están bien. Luego en asesinos tenemos a Lancelot. Acá sí estoy bastante de acuerdo. Lancelot sigue siendo un asesino muy OP. Apenas un poco fedeado ya es imparable. Después en magos tenemos a Eudora, Kagura, Zaz, Change y Esmeralda. Acá nuevamente me sorprende que esté tan alto Eudora. La verdad que no me esperaba que esté tan alto. Si bien tiene muchísimo daño explosivo. Creo que le falta escape. Otra que también me sorprendió que haya vuelto al meta es Kagura. Últimamente estaba muy desaparecida. Pero vemos que en esta tier list volvió al rango S. Igual me alegra. Aunque no soy main Kagura. Pero es una de las magas que más me gusta de todo Mobile Legends. Después en tanques tenemos a Lolita y Gilos. Bueno, vemos que Lolita también mes tras mes se sigue manteniendo ahí en el rango S. Y bueno, Gilos que creo que el mes pasado también ya estaba en este rango. Y por último entre los soportes tenemos a Ángela. Y finalmente llegamos al tope de la lista al rango S+. Y en tiradores tenemos a Brody. Acá estoy totalmente de acuerdo. Brody para mí es por lejos el mejor ADC actualmente. Se farmea un poco nomás y ya te revienta. Después ya prácticamente te deletea. Es imparable. En casi todas las partidas además es baneado. Después en combatientes tenemos a Hilda, Roger, Yuzon y Khalid. Acá me sorprende también un poco que después de los nerfeos sigan estando tan alto acá en el rango S+. Roger y Yuzon. Luego en asesinos tenemos a Helkar y Ling. Bueno, dos asesinos que también están bastante OP. Aunque yo acá en el S+, creo que incluiría también a Lancelot. Creo que Lancelot tendría el mismo nivel que estos dos asesinos. Luego en magos tenemos a Alice y a Parza. Y de estas dos magas tengo que destacar a Alice que volvió con todo al meta. Ahora mismo se la banea en la mayoría de las partidas. Y tener una Alice en contra es realmente un dolor de cabeza. Tiene demasiado pero demasiado aguante. Inclusive con corta curación y un Vaxia. Alice igualmente sigue aguantando demasiado. Así que creo que Alice bien merecido que esté en el rango S+. Y por último entre los tanques tenemos a Urano, Kufra, Atlas y Barats. Acá nada que decir, estoy totalmente de acuerdo. Creo que estos cuatro tanques son por lejos los mejores en el meta actual. Así que bueno, hasta acá llegamos con esta tier list oficial del mes de diciembre. Como pudieron ver, con varios héroes no estuve para nada de acuerdo. Así que si suben alguna actualización próximamente la voy a estar subiendo al canal. Así que bueno, si te gustó este video dale like y suscríbete si no estás suscripto. Y tampoco olvides activar la campanita. Subo video bastante seguido. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau.